Ser, 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 miel, 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 fiel, fiel Ella no sabe cómo hacer, la tengo envuelta en sexy, demasiado placer Le gusta conmigo, siempre le sabe a miel, yo y tu diablo pactamos siempre a ser fiel, fiel Ella no sabe cómo hacer, la tengo envuelta en sexy, demasiado placer Le gusta conmigo, siempre le sabe a miel, yo y tu diablo pactamos siempre a ser fiel, fiel Y con ella fue que amanecí, sin ropa en su cama enrolando la weed No quiere excusa, sé que ya me quiere a mí, dile a ese bobo que ahora estás pa' mí Solo pa' mí, solos en el cuarto, se quita la ropa, lo viste barato Le gusta lo caro, cómo se lo hago, se viene conmigo papi, tú sigue esperando Que tienes pa' rato, no quiero más drama, la quiero en mi cama Con muy poca ropa, la luz apagada, en la cama diabla Cara de bellaca, parecía santa, quiere que la aparta Yo sé que tú eres pa' mí, y que yo soy para ti Ella siempre es fiel a mí, ahora solo piensa en mí Aunque detrás tenga a mí, siempre ella me elija a mí Déjalos que hablen, lo nuestro no tiene fin Ella no sabe cómo hacer, la tengo envuelta en sexy, demasiado placer Le gusta conmigo, siempre le sabe a miel, yo y tu diablo pactamos siempre a ser fiel, fiel Yo la hago mover, yo la hago bailar, yo la hago reír, tú la sé llorar No quieras problemas, aquí no puedes ganar Apunto y disparo, nunca tiro a fallar Muchos creen saber de mí, y no me conocen Muchos hablando de mí, se escuchan las voces Ellos apuestan por mí, son mi haters, siempre fiel Tienen poco que decir, solo lo hacen por joder Yo no te pedí amor, no puedo confiar en ti Solo sano su dolor, no puedes curarme a mí Voy corriendo, voy a mil kilómetros de aquí No puedo sentir amor, eso ya no es para mí Puedes prometer la luna, solo si me eres fiel Dejemos que todo fluya, puede que llegue a querer No sé lo que es el amor, pero me duele perder Sus ojos no mienten, como en un espejo ya no sabe cómo hacer La tengo envuelta en sexy, demasiado placer Le gusta conmigo, siempre le sabe a miel Yo y tu diablo, pactamos siempre ser fiel Ella no sabe cómo hacer La tengo envuelta en sexy, demasiado placer Le gusta conmigo, siempre le sabe a miel Yo y tu diablo, pactamos siempre ser fiel Fiel, fiel, fiel Ser, 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 ser Miel, miel, fiel, fiel